Hola amigos viajeros miren dónde me encuentro en el Valle del Mantaro. He venido hasta aquí para visitar la ciudad de Huancayo y sus alrededores. Acompáñenme. Nos vamos a Huancayo. Iván acaba de llegar a Lima hace dos días y me va a acompañar. ¿Emocionado? Estoy muy emocionado. Es mi primera vez en Huancayo. Ya llegó mi primo. Hola. El vuelo dura 20 minutos aproximadamente. Por tierra te tomaría por lo menos 7 horas. Aterrizamos en Jauja donde está el aeropuerto del Valle del Mantaro. Este valle está en la Sierra Central del Perú. Y tiene muchos lugares interesantes que visitaremos. Pero nuestro principal punto será Huancayo. La ciudad más grande de la Sierra Central. Y capital del departamento de Junín. Saliendo del aeropuerto prepárate porque los taxistas te abarcarán de una forma... Un poco agresiva. Nosotros tomamos un taxi por 40 soles hasta Huancayo. Y nos vamos a hacer una parada en la Laguna de Paca que es una de las más bonitas ¿no señor? Sí, de Jauja, sí. El taxista fue muy amable de parar en la Laguna de Paca. Que es una de las lagunas más populares en la región del Valle del Mantaro y que está cerca a Jauja. Y pues básicamente es un lugar recreacional. Hay muchos restaurantes donde la gente viene a comer. Y tiene una historia muy interesante la laguna. Tiene, dice que la montaña la figura de un hombre. Esa es la quijada, mira. El pico más alto. Ajá, el pico más alto. La quijada, la cara. Esta laguna tiene muchas leyendas. Como la que cuenta que en lo más profundo habría un tesoro de oro y plata perteneciente a los incas. O la que dice que una sirena se peina a las orillas de la laguna. Y es tan hermosa que los hombres se ahogan por seguirla. Ya estamos instalados en la habitación del Hotel Gran Palma. Una buena opción. Todo se ve muy cómodo. Les voy a mostrar el cuarto. El hotel está en el tambo. Hola amigos ya estamos en el centro de Huancayo. En el centro de Huancayo está 3259 metros sobre el nivel del mar. Y te podría dar mal de altura o soroche. Lo mejor es tomar las cosas con calma. Descansar, tomar mate de coca. O medicamentos especializados para eso. Descansamos un rato y nos fuimos a recorrer la ciudad con calma. El hotel está en el tambo. Tomando un taxi llegas rapidísimo al centro. Hola amigos ya estamos en el centro de Huancayo. La plaza de la constitución donde se encuentra la catedral y diferentes edificios. Estamos con hambre vamos a regresar más tarde. Así que vamos a ver dónde comer. Nos han dicho que atrás de la catedral hay un restaurante que se llama... ...Detrás de la catedral justamente. Y ahí vamos a comer. Hemos pedido un jugo de tuna que es muy típico por aquí la tuna. A ver qué tal. Me encanta la tuna, rico, rico, rico. Pedimos chancho al horno con verduras y un churrasco acompañado por fettuccini... ...en salsa a la huancaina. Esta salsa es típica de Huancayo y muy popular en todo el Perú. Es hecha a base de crema, queso y ají amarillo. Me gustó. Ya comimos y ahora vamos a hacer un tour por la ciudad. Empezamos el tour en la Plaza de la Constitución, la principal plaza de Huancayo. ¿Por qué no se llama Plaza Mayor? Porque acá no se funda Huancayo. Tiene ese nombre porque aquí se realizó la jura de la Constitución de Cádiz de 1812. La primera constitución promulgada por el Imperio Español. La catedral se empezó a construir en el siglo 18 en honor a la Santísima Trinidad... ...que es la imagen patronal de Huancayo. Es más, el primer nombre oficial de la ciudad fue Santísima Trinidad de Huancayo. En la plaza también encontrarás una estatua de Ramón Castilla, presidente peruano... ...que abolió la esclavitud en 1854. Un hecho histórico que se firmó en Huancayo. Y llegamos a la Capilla de la Merced, lugar donde Juan Antonio Álvarez... ...proclamó la independencia del Perú por primera vez... ...tras un triunfo contra el ejército español en 1820. No fue la declaración oficial, pero sí la primera. Ahora caminamos por toda la calle real que antes de la llegada de los españoles... ...era parte del camino Inca que conectaba el imperio. Pero tome en cuenta que a pesar de que ese territorio pertenecía al imperio de los Incas... ...la cultura huanca siempre prevaleció. Por eso la gente oriunda de la región se considera huanca y no Inca. Llegamos a la plaza de Huamanmarca, lugar donde en 1572... ...Huancayo fue fundada por los españoles... ...como pueblo para los naturales de la zona. Y en medio de eso había una enorme huanca, una roca gigante. Y los lugareños que vivían alrededor de la zona venían a adorar esa huanca. Y es de esa roca que hoy ya no existe, de donde proviene el nombre de la ciudad. Huanca significa ese monumento gigante. Yoc significa el que tiene o el que posee. Huancayoc significa el que tiene o el que posee la tierra. Así anteriormente se llamaba Huancayo. Luego con el tiempo pasa el nombre Huancayo a Huancayo. Nos topamos con el Parque de María Inmaculada... ...donde lo que más llama la atención... ...son los abundantes carteles de bandas musicales. Cuando alguien quiere venir a hacer un tondo en Huancayo... ...contrata ahí su banda. Una orquesta de lo más simple que va desde los 3.000 soles, 4.000 soles... ...hasta 20.000 soles. Huancayo y el Valle del Mantaro en general... ...son conocidos por sus huainos. Es una tradición que las fiestas sean con música en vivo. Así que este lugar es ideal para contratar una banda. ¿De dónde la trae la tuna? Huanta. De Huanta. Chaca. Venga, rojita. Ya, esa. He comprado unas ricas tunas en el camino para refrescarnos. En Huancayo notarás que hay muchísimo comercio... ...y es que es conocido que los huancainos son muy negociantes. Terminamos este recorrido con una visita al obelisco Giraldez... ...que conmemora a Juan Antonio Álvarez de Arenales. Hasta aquí llegó el tour gracias a Juan y ahora la noche. Está lloviendo y vinimos a un bar que se llama Café Colonial. Este bar al lado de la Plaza de la Constitución se especializa en servir calientitos. Bebidas hechas a base de hierbas, frutas... ...y con el toque especial que le da el licor. ¡Muy fuerte! ¿Es de naranja? ¡Mmm! Este está rico. Vamos a dormir. Buenos días amigos. Ya amaneció en Huancayo y vamos a desayunar en el hotel. Qué rico huele ¿no Iván? Sí huele muy rico. El desayuno de verdad que está bien completo. Empezamos con fruta. Ahora vamos a hacer un tour por Huancayo y el Valle del Mantaro... ...donde está acompañando César, explorantes ahí. Estamos José Andrés, Iván. Nuestra primera parada es el parque de la identidad Huancayo. Hay tres portadas. Esta es energía. Energía, amor, lealtado o esperanza. Ok. ¿Y la energía conllevaría el dinero? Claro, la energía conlleva a tener amor y tener mucho dinero. Bueno estoy entrando por la esperanza. José Andrés por el amor. El parque de la identidad Huancayo resalta las costumbres, el folclor... ...y las artesanías del Valle del Mantaro. Camino a Cochas Chico podemos divisar la montaña Huaytapayana. En el próximo video estaremos subiendo esta montaña. Uno de los trekking más difíciles que he hecho. Cochas Chico es un pueblo de artesanos conocido por la producción de mates burilados. Llegamos a casa de la familia Medina para que nos muestren su asombroso trabajo. Lo cortamos nomás y no sale así. Los mates son calabazas secas. Este es el mate y esta herramienta se llama buril. Estas son talladas con un buril y de ahí proviene el nombre mate burilado. La familia Medina fabrica desde los mates más comerciales... ...hasta los más finos que han ganado premios internacionales. Un pueblo con tanta tradición artesanal tiene un parque que honra eso. Ahora hemos llegado al parque de los mates burilados. Donde hay representaciones gigantes de mates. Este lugar yo lo llegué a conocer. Me perdí. Ahora César nos lleva a un mirador que descubrió de casualidad. Y que nos sorprendió porque tenía una vista impresionante. Todo se veía verde. Es porque es febrero temporada de lluvia. Pero felizmente no estaba lloviendo. También observen el cielo huancaino. Realmente bello. Es impresionante este punto que sirve como mirador. Está subiendo Cocha Chico. Como subiendo al cementerio y está espectacular. Se ve todo huancayo. Y miren este paisaje. Parece el fondo de pantalla de Windows. Hemos llegado a donde hay muchos campos de cultivo. Y aquí está la flor de papa. Qué bonita. De la papa blanca. Ahora nos llevan a San Agustín de Cajas. Para conocer más sobre la creación de los sombreros. Los lapichucos son estos que significa sombrero caído o sombrero viejo. ¿Ya? Aquí nosotros elaboramos lo que es el sombrero 100% oveja. Aquí tenemos la huanquita, el producto terminado. ¿Ve? Y por aquí tenemos el modelo zorro que es de varón. En Huancayo y la Sierra del Perú en general es muy común usar sombreros para protegerse del sol. Aunque haga frío aquí los rayos ultravioleta son bravos. Así que un sombrero viene muy bien. Además están lindos y son hechos a mano. Y al final terminamos comprando sombreros artesanales de oveja. Ahora hemos llegado a Concepción. En este lugar se encuentra la virgen más grande de todo el Perú. Esta ciudad es conocida como tierra de héroes por las batallas que aquí se llevaron a cabo. Visitamos su plaza de armas llena de árboles. Lo que más resalta desde la plaza es la iglesia matriz. Esta fue una de las primeras iglesias construidas en el Valle del Mantaro. Pero en el tiempo ha perdido su diseño original. Ahora estamos subiendo al mirador. Donde está la virgen de Concepción. La virgen más grande de todo el Perú. En la cima del cerro está la virgen de 240 toneladas. Y aproximadamente 25 metros de altura. Son aproximadamente 10 pisos para subir. Así que no creo que sea muy duro. Está la corona de la virgen. Ya empezó a cansar ya. Está cansando la subida. El aire. Creo que ya casi. Este ya vendría a ser el cráneo de la virgen. Sus ojos. Su nariz. Su boca. Este es el último tramo. Saliendo de la cabeza de la virgen. A la corona. Ahora dejamos la virgen y nos vamos a almorzar a Ingenio. Y antes de ir a comer hemos hecho una parada en el distrito de Quichuay. Tiene una iglesia de piedra, su plaza. Vamos a dar una vuelta. Ahora llegamos a Ingenio. Localidad conocida por sus truchas. Aquí hay grandes criaderos de truchas. También les llaman piscigranjas. La trucha es un pez que llegó al Perú hace más de 100 años. Se adaptó muy bien a la región. Y se ha vuelto tan popular que muchos ni se imaginan que no es oriunda de estos lares. Hemos llegado al restaurante del tío Willy. Para comer una rica trucha. Y nos dicen que aquí te van a permitir pescarla. Así que vamos a ver. Vamos a pescar a ver trucha. Ahí está la lombriz. La trucha que pesques es la que comerás. Pero en el río es tan difícil. Hubiéramos intentado en la piscigranja. No pescamos nada. Pero la experiencia. Tendremos que comer una trucha que no pescamos. Está bonito. Iván pidió una milanesa de trucha. José Andrés una trucha en salsa de ajo. Yo una trucha a la parrilla. Está rica. Ahora nos dirigimos a Santa Rosa de Ocopa. Donde se encuentra el convento del mismo nombre. No es permitido el uso de cámaras, celular. Desafortunadamente no se pueden tomar imágenes en los lugares más impresionantes. Pero vale la pena el recorrido. Una de las pocas áreas donde te permiten tomar fotos es en el comedor. Con unos frescos impresionantes. Este convento fue fundado en 1725 por la orden franciscana como sede de un colegio de misioneros. Tiene una impresionante biblioteca que nos permitieron grabar. Y que tiene tesoros en latín y castellano. Además este lugar fue el punto de partida para la evangelización y colonización de la selva para el imperio español. Los franciscanos tuvieron una labor muy amplia en la selva del Perú. Es por eso que la influencia de eso se encuentra en este convento. Hay muchos animales disecados de la selva que tienen más de 100 años. Yo no sabía que el oso hormiguero era tan grande, miren. Y al final pasamos al claustro de la obrería. La primera edificación del convento que te lleva al siglo XVII. Terminando el recorrido vamos a la iglesia del convento. Aquí entras sin costo. Encontramos hermosos retablos. Uno dedicado a Santa Rosa de Lima. El nombre del convento fue en honor a esta Santa Limeña. Porque antes de construir el convento aquí había una capilla en su honor. Y ahora hemos llegado a Jauja. Esta ciudad fue la primera capital del Perú antes de Lima. Así que tiene mucha historia. Algo muy importante también es que hace poco me enteré que la familia... ...por parte de mi papá, más bien por parte de mi abuelo... ...viene de esta ciudad de Jauja. Así que muy interesante. Bueno técnicamente Jauja fue la capital de Nueva Castilla porque el Perú no existía aún. Pero fue capital solo por unos meses hasta la fundación de Lima. En la plaza de armas encontramos la estatua de Francisca Pizarro. Nacida en Jauja y a quien se le conoce como la primera mestiza del Perú. Por ser hija de la nobleza inca y española es el primer récord oficial. ¿Cuál es el más típico de Jauja? Este. ¿Uno o este? Paz de yema. Paz de yema. Es más especial. Me sorprendieron lo rico que estaban los panes. Calientitos. Está rico para el sándwich. Gracias maestro. Gracias. Está muy rico. Antes de irnos paramos en la capilla Cristo Pobre. Que fue construida como réplica miniatura de la catedral de Notre Dame en París. Ya en Huancayo cenamos pollo a la brasa en el Caramba. Una rica pollería. Muy rico. La madre coca conmigo. Hasta mañana. A la mañana siguiente decidimos no desayunar en el hotel. Y nos fuimos en busca de un desayuno tradicional. Todo el exterior del mercado ya es un propio mercado. Buenos días amigos. Hemos venido a desayunar al mercado modelo. También le llaman mercado central. Hemos tomado primero una quinoa con manzana muy rica. Y ahora vamos a buscar jugos. ¿Quieres jugo? Yo quiero un jugo. Por si acaso. Esto no es para que sea tu mascota. Es para que sea tu comidita. Hay muchísimas jugerías. Y nosotros paramos donde Ana Lourdes. Gracias. Bueno, 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 bueno. Como saben los caldos son muy típicos para desayunar en la sierra del Perú. Así que hemos pedido una patasca. Que es un caldo de mote. En México lo conocen como menudo. Aquí está. Justo llegado. Paramos en Caldos Mari. Donde además tenían otros platillos con la infaltable salsa huancaina. Rico, rico, rico. Muy rico. Ya saliendo no pude resistirme a comprar una humita. Bien rico la humita. Es como un pastel de maíz de choclo. Pero en estilo tamal. Rico, 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 rico. Después de un rico desayuno ahora nos vamos al Cerrito de la Libertad. Y ahora llegamos al Cerrito de la Libertad. Un famoso cerrito que es un parque con muchos juegos para niños. También hay un zoológico por aquí. Y también sirve como mirador de la ciudad de Huancayo. Vamos a pasar por aquí un rato. Fuimos al Cerrito con el objetivo de caminar hasta una impresionante formación natural. Que nos dijeron estaba cerca. Al final agarramos un taxi porque estábamos perdidos. Y le pedimos que nos espere para regresar al hotel. Y ahora hemos llegado a Torre Torre. Es como un cañón. Muy lindo. Estamos en Torre Torre. Estas formaciones rocosas alcanzan hasta 30 metros de altura. Y habrían sido formadas por el viento y las lluvias. Su estado no es el mejor. Y siento que se podría hacer más para preservarla y promocionarla. Además que el camino hasta aquí no es muy invitador para los turistas. Dicen que aquí había un lago y esto es lo que queda. De eso. Para mí parece más como un cañón. Impresionante. Ahora de regreso al hotel para prepararnos e ir con la familia. Otro motivo que me trajo a Huancayo fue el celebrar una fiesta patronal. Donde mi tía y prima son mayordomas. Pero eso estará en un próximo video. Ojalá que mañana podamos continuar haciendo cosas. No me podía ir de Huancayo sin probar una típica pachamanca huancaina. En un restaurante. Hemos venido a los girasoles que nos han recomendado. Somos los primeros clientes parece. Todavía no llega la gente pero la pachamanca ya está lista. Salen. Chicha de jora de cortesía. Es un fermentado de maíz muy popular en los Andes. Rico. Es dulce. Gracias. Esta es la pachamanca. La hacen en la tierra con piedras. Tiene humita, dulce, pollo, chancho, habas, camote, papas. Y esta salsa es lo más rica. El capchi. Que es picante con queso. Vean. Rico. Se come con cascara. Muy rico. Recomendado. Una buena comida para despedirnos de Huancayo. Ahora si nos vamos. Ya dejamos el Hotel Gran Palma. Todo muy bien. Nos vamos al aeropuerto. Cuéntame que te pareció el video. Y que lugares me recomiendas visitar. Cuando regrese al Valle del Mantaro. Si te gustó dale like. Suscríbete. Y prende la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Adiós.